Hola. De la boca y de los piejos, a tu quédate mocho, a que viajate pa' Colombia. Hace un tour en Montoconcho, en el movimiento del rap, repartieron el bizcocho y no te dieron tu pedazo. Te quedaste en 2008, con lo que deje el negocio, socio, no me haga eso. Te traje vitamina para que subas de peso, tu cotorrazón de aire. Tú tienes flow de preso, salsa, sácalo, metal, el ratoncito, molde el queso. Tú no te tenis, no devolviste y te moriste. No fue culpa tuya, Che, lo que fue lo que hiciste. Yo le doy dos patas, cuando me quiero arrebatar. Es verdad que yo fumo, pero tú te das. Pásalo pa' acá, pásalo pa' acá. Si se acabó el tabaco, Lemmy no lo va a comprar. Es que tú no tienes letra, ¿con quién te va a comparar? Si tú no pegas un disco y tienes la gorra soldada. Tú y yo tenemos una cuenta y no te asalda. El super en sí, pero tú no eres de na'. Madurote en Venezuela, ven y vámoslo a buscar. Si no es así, rapea y deja de fanfarrear. Que te vamos a rafaguear y no te vamos a perdonar. Que respeto de qué, con letra, que vamos a hablar. Saludo ayer en el cielo a mi hermanito Monkey Black. Con él te vamos a mandar en término musical. Tú no eres rabia, no. Tú nunca has cogido calle. Y ese ching de tigueraje lo aprendiste en internet. Yo nunca me aplateé, pero fumé hasta tostas. A meter ni olio con todo el mundo. Y eso la gente lo sabe. Demagogo no, pa' lo monso y el perico. Que en el estudio Nico no te deja hacerte rico. Sé que te pica, te quilla lo que estoy montando. Top of point siempre está afinando. Te estoy sonando como un niño, el camión de helado. Bregas con PC, el window te desintalo. No perdemos un ramo, aquí todos los pleitos los echamos. De tu melena, solo queda el pasado. Mario Fría te da par de cocotazos. Nunca grajo en los sobascos, tu mujer te la quitamos. Hablamos de olla, pero también nos buscamos. Si tú tienes la funda, pues compartamos. Lo que tú me escribes, me voy tirando yo mismo. Ajo, a lo prendimos. Lo que tú me escribes, me voy tirando yo mismo. Ajo, a lo prendimos. 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 Lo que tú me escribes, me voy tirando yo mismo. Ajo, a lo prendimos. 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 Me voy tirando yo mismo DJ Strike One Enigma Let me know Respeto El Apio